Queremos agradecer la presencia de todos ustedes, representantes de espacios educativos y la municipalidad, junto con la Escuela 213, porque bueno, tenemos una noticia que nos emociona, nos alegra, y es la presencia en San Carlos Centro de la muestra Ana Frank. Es una muestra que hace algunos años estuvo cerca, en San Jerónimo, en San Carlos Sud, pero es la primera vez que la tenemos en San Carlos Centro. Esta muestra, que va a estar dirigida a los jóvenes, estudiantes de las distintas escuelas, primarias, secundarias y terciarias, también va a estar abierta a la comunidad, toda, durante los días del 8 de agosto al 16 de agosto inclusive, en distintos horarios, que después iremos publicitando, para que, bueno, puedan ser parte de esto que entendemos es para San Carlos Centro significativo, y bueno, y para los jóvenes, que van a ser los protagonistas, los guías de esta muestra, una experiencia inolvidable. Nos acompañan, bueno, no queremos dejar de mencionar que esto es posible, gracias a que la Municipalidad de San Carlos Centro, bueno, nos acompaña en todo lo que esto significa, porque implica no solamente un gasto económico, sino también una logística de capacitadores que van a venir de Buenos Aires, de traslados de muestra, bueno, todo eso tiene un costo y no sería posible si no fuese por el aporte de la Municipalidad de San Carlos Centro, así que agradecemos a Juanjo, porque siempre está atento y predispuesto a las necesidades que tenemos las instituciones educativas. Ana Fran era una niña que cuando tenía 13 años tuvo que esconderse junto a su familia en un lugar, en un lugar que ella denominó la casa de atrás, que estaba por encima, en un primer piso de una fábrica de un producto para mermeladas. Estuvo dos años y un mes aproximadamente allí, un mes antes de esconderse le regalan un diario y en el escondite empieza a escribir su vida, su vida en medio del horror. ¿Por qué estamos hablando hoy de una muestra de Ana Fran? Porque a veces la historia nos enseña, a veces la historia nos sirve para practicar la memoria, pero fundamentalmente porque a veces la historia se puede repetir. Y hay muchas cosas que vivió Ana que tal vez en el día de hoy se viven de manera diferente, pero tienen mucho que ver con la vida de Ana. Y Ana escribió ese diario de una manera maravillosa y esperanzadora en el medio del horror, un diario que este mes cumple exactamente 75 años y que nos sirvió para mostrar su legado. Y esta muestra que vamos a traer se llama Ana Fran, una historia vigente, y habla del legado de Ana Fran, de la vida de Ana, pero fundamentalmente de su contexto. Y nos enseña a que hay que prevenirnos, hay que darnos cuenta cuando pueden pasar ciertas cosas, pero también nos da una cuota de esperanza, un discurso esperanzador, fundamentalmente para nuestros jóvenes. Esta no es una muestra que ustedes van a ver con cuadros, colgada, que uno observa y se va. Esta es una muestra particularmente participativa. Esta es una muestra que va a ser guiada por jóvenes de la ciudad. Esta es una muestra en donde esos jóvenes se van a capacitar para contarle a otros jóvenes esta historia que yo venía relatando. Pero también vamos a trabajar en los roles de las violencias. No solo de las violencias de hace 80 años, como decíamos en el medio de un horror o del genocidio, sino de las violencias de hoy. Para nosotros, para espacios educativos, los roles de la violencia son muy importantes que se visualizan y que los conozcamos. El agresor, el agredido, y hasta ahí normalmente llegamos. Pero siempre hay un observador pasivo y siempre puede haber un protector. De eso también vamos a hablar, de eso también nos vamos a sensibilizar. Y yo la verdad que creo que el paso de la muestra en San Carlos, como lo es hoy en distintas localidades, lo ha sido a lo largo de las provincias, creo y espero que va a dejar una huella muy importante, no solo en jóvenes, sino también en adultos. Así que felicitaciones por gestionarlo. Andrea, que no está acá, realmente le puso todas las pilas y esto se hace con sentimiento. Con mucho apoyo, obviamente, pero sobre todo con sentimiento y emociones. Sí, en este sentido no quiero dejar de mencionar a Andrea Hoffman, que es nuestra profe de Historia desde hace tantos años. Y bueno, ella es un poco quien trae la inquietud y quien se pone a la cabeza para organizar todas estas cuestiones que hace desde principio de marzo venimos pensando y que requiere de toda una organización previa para que todo funcione perfectamente bien. También quiero agradecer, además de la Municipalidad de San Carlos Centro, a otras entidades, asociaciones de la localidad que se suman con sus auspicios, que se suman económicamente también para solventar toda esta situación porque apuestan a todo esto que estamos diciendo de la posibilidad de tener a nuestros jóvenes como protagonistas y de pensarnos y seguir pensándonos en un montón de cosas que suceden en nuestras sociedades y que, bueno, pueden revertirse. Por eso retomo las palabras esperanzadoras de que la muestra venga a traer esperanza también a San Carlos, venga a poner a los jóvenes como protagonistas y venga a ser de esta sociedad una sociedad cada vez mejor. ¿Cuál va a ser el lugar físico donde va a estar la muestra? El lugar físico va a ser la Escuela 213, vamos a disponer de los espacios que son nuestras aulas, eso implica una reorganización institucional. Como les decía antes, la muestra va a tener su apertura, su inauguración el 8 de agosto. En horarios, digamos, los recorridos son de dos horas aproximadamente. Los guías que van a acompañar a las delegaciones y a los contingentes son estudiantes de la Escuela 213, son estudiantes de la Escuela Técnica Benjamín Gorostiaga y son estudiantes del colegio. O sea, esto también no se circunscribe, sino que se abre, porque justamente la idea es que sea lo más plural, diverso y convocante que podamos. ¿La muestra va a estar abierta a las otras comunidades de diseño? También, sí, sí, hacemos extensiva la invitación a localidades de la zona y a todas las instituciones, asociaciones intermedias, público en general, adultos. Nosotros esperamos que los adultos y la comunidad en general también nos acompañen porque creemos que es un momento para reflexionar y pensarnos juntos. ¿En qué horarios están? Los horarios van a ser por la mañana, de 8 a 10, de 10 a 12. Por lo general, las mañanas van a estar destinadas a las escuelas, porque, bueno, las escuelas sancarlinas en su mayoría funcionan por la mañana y a la tarde, de 13.30 a 15.30 y de 15.30 a 17.30. Y, bueno, toda la tarde también va a estar destinada a la comunidad. Es una muestra que se puede hacer de manera autónoma, circular por ella o se puede aprovechar, que creo que es la invitación más fuerte, la presencia de nuestros guías, de nuestros jóvenes, que van a llevar, a replicar, a transmitir toda esa experiencia previa porque, obviamente, ellos van a tener todo un proceso de capacitación, de formación, de sensibilización de todas estas temáticas. Entonces, bueno, ponerlos en ese lugar va a ser sumamente lindo. ¿Te preguntaba si era libre y gratis? Por supuesto. Gracias al apoyo de espacios educativos, de la municipalidad. Esto no tiene ningún coste. En cuanto a los alumnos que van a ir a la muestra, ¿estos se ofrecieron voluntariamente? ¿Se charló entre las escuelas? Digo, porque esto que mencionaban, que tienen que tener una formación previa, imagino que hay un poco más interesado en la historia. Seguro. Yo creo que cada uno se fue identificando en función. Ana era adolescente, así que creo que eso ya generó una primera identificación. Después, esta idea de la historia, hay muchos apasionados por la historia, hay muchos que problematizan la historia, hay interesados en distintos aspectos y hay quienes quieren vivir esta experiencia, que nos han dicho que es hermosa. ¿Son de los últimos años de la educación secundaria? Así, de cuarto, quinto y sexto. Yo voy a hablar, creo. Muy bien. Bueno, ante todo agradecer a los medios de comunicación que se acercaron para poder dar difusión de este momento. Agradecer y darle la bienvenida a quienes nos visitan aquí en nuestra ciudad. Hace un tiempo atrás, cuando recibimos la propuesta por parte de los directivos de la Escuela Comercio Número 213, en realidad Escuela de Educación Superior Orientada, ex comercio, para poder viabilizar la idea de traer la muestra Anafrán aquí a nuestra ciudad, nos pareció muy interesante, porque más allá del aporte económico que hace el municipio para poder lograr que la muestra esté aquí, entre otras entidades que también han aportado, no solamente en la logística, sino en todo lo que tiene que ver con la capacitación, donde se va a realizar aquí en este lugar la capacitación de los guías. También resaltar la importancia de que los guías van a ser jóvenes y adolescentes de nuestra ciudad, que van ellos a poder interiorizarse sobre esta muestra. También destacar que no solamente, como bien decía Andrea, se circunscribe a la Escuela 213, sino que también se involucra a los otros establecimientos educativos de gestión secundaria que tenemos en nuestra ciudad, para que puedan ellos también formarse. En realidad la muestra ya se explicó con detalle de qué se trata y yo creo que es importante que todos podamos visitarla en el momento que se pueda. No hay excusas, está durante mucho tiempo abierta, durante horarios amplios, más allá de que a la mañana pueda estar circunscripto a los establecimientos educativos por cuestiones lógicas. Pero yo creo que hay que aprovechar la posibilidad que tenemos en nuestra ciudad de contar con esta muestra, que es la primera vez, creo que está aquí en San Carlos Centro, más allá de haber estado muy cerca, pero es la primera vez que está aquí, entonces debemos aprovechar. Agradecer también que hayan pensado en San Carlos para poder traerla. Así que realizar la invitación para todos, sancarlinos y de localidades vecinas que se puedan acercar, porque, por lo que han comentado, es una muestra muy interesante, con un recorrido que seguramente nos va a poner de manifiesto todo lo que se ha vivido hace tantos años atrás. Y lo bueno es que vamos a tener personas que nos van a indicar o que nos van a guiar y nos van a enseñar un poco más para que no sea esa muestra, como bien se decía, de pasar caminando frente a un cuadro, a un libro o a alguna situación y seguir el recorrido, sino interiorizarse sobre cada una de estas cuestiones. Así que la verdad que felicito a la Escuela 213 por haber tomado esta iniciativa. Agradezco también que hayan pensado en San Carlos para poder traerla. Y bueno, es una muestra más del apoyo que hace el municipio, en este caso a las instituciones educativas, como otras tantas instituciones que hacemos, pero bueno, puntualmente en esta situación, seguir colaborando y ayudando más allá de todos los aportes extras que se hacen dentro de lo que es el FAI por fuera del FAI. Así que la verdad que muy satisfecho, muy contento y ojalá que la podamos disfrutar cuando esté la muestra por aquí. Sí, faltó agregar que el fin de semana, el domingo y lunes feriado, también va a estar abierto para el público en general, o sea que quienes no puedan visitarlo el fin de semana, durante la semana van a disponer también de dos días para hacerlo durante el fin de semana y es el lunes que es feriado. Así que bueno, no hay excusas para no dejar de visitarlo.